Nosotros somos Designit, Ione Ardais, diseñadora de servicios y Sebastiana Morim, diseñador de interacción y somos de una empresa de diseño que hoy vamos a dar un workshop que básicamente va a tener esta agenda vamos a hablar un poco de nosotros, ya que estamos, un poco de qué es el diseño de servicios cuáles son los conceptos que define el diseño de servicios que es la solución de problemas creativos, el Creative Problem Solving que básicamente es una metodología de hacer brainstorming y luego la mayor parte del tiempo vamos a estar en un taller donde vamos a diseñar un servicio entre todos vamos a ir en grupos, un grupo por ese lado y otro grupo por ese lado y vamos a utilizar todo esto y todas las metodologías de Service Design para crear un servicio de mentira hoy para probar y luego al final cada uno de los equipos va a tener que presentar el servicio que creó Designit Bueno, es probablemente si alguno nos conocía de antes nos conocía como DNX en realidad Designit es una empresa danesa que se formó en el 91 y recientemente Designit y DNX se fusionaron por eso ahora somos todos Designit tenemos unas 10 oficinas en varios países por todo el mundo somos unas 200 personas entre diseñadores de todo tipo investigadores, sociólogos, antropólogos bueno, hay bastante variedad de personas y de perfiles tenemos una edad promedio de 32 años estoy por arriba, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? tenemos oficinas en Arhus, en Dinamarca, que es la sede principal en Barcelona, en Copenhague, en Gotemburgo, Londres, Madrid, Múnich, Oslo y en Shanghái y básicamente lo que hacemos es diseño centrado en el usuario y sobre todo al tener tanta variedad de tipos de diseñadores de diseñadores industriales, de interacción, de servicios de instrucciones, etcétera lo que intentamos hacer es juntar los diferentes tipos de diseño y de industrias y aplicar diseño industrial a la televisión y diseño de interacción al diseño industrial y diseño automotriz al diseño de interacción, etcétera entonces lo que intentamos hacer es crear valor para el... no me sale la palabra, me sale en inglés business, para el negocio entonces a través de nuestras habilidades como diseñadores e investigadores ayudamos a las compañías a descubrir nuevas oportunidades y transformarlas en productos que tengan sentido para su negocio y sus clientes el método que utilizamos básicamente... no sé, ¿son todos diseñadores aquí o... diseñador? unos cuantos los diseñadores ya sabrán que este es todo método de diseño pero bueno, esto es una presentación de negocios y presentamos más o menos esto cuál es nuestro proceso que es el proceso de diseño básicamente una primera etapa de descubrimiento una segunda etapa de ideación y una tercera etapa de implementación que se nos ocurra la idea digo, saber qué es lo que tenemos que hacer o descubrir, investigar saber cuál es el problema definir el problema tener una idea, qué solución es el problema y después implementar la idea bastante simple pero sí que tenemos varias metodologías que nos ayudan a realizar esta tarea que la vamos a ver más adelante ahora y la vamos a explicar tenemos clientes variados por todo el mundo sobre todo nuestras oficinas se especializan un poco Madrid está más especializada en Service Design Interaction Design Dinamarca es más de diseñador de producto Oslo trabaja más sobre Service Design también y otro tipo de cosas para el gobierno, etc. Bien, y ahora Ione que es nuestra Service Designer le va a presentar qué es el Service Design Hola quería empezar un poco pidiendo os voy a repartir unos post-it y saber un poco vuestro interés sobre el diseño de servicios si conocéis algo y saber qué es lo que queréis sacar de esta jornada de hoy entonces estas cuatro horas de hoy un poco en dos post-it escribir rápidamente lo que sabéis y lo que esperáis de la jornada de hoy para saber un poco en qué profundizar más o menos y ahora ¿Folís? ¿Folís tenéis? Gracias 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 Bien Conocer métodos y experiencias y formas nuevas ¿Vale? Eso hay bastante Sobre diseño de servicios conscientemente no sé si sé mucho o poco intuitivamente al diseñar imagen de marca para perdón utilizaré algo de los procesos imagino y espero y espero conocer un poco mejor los aspectos generales de Design Services ¿Alguien cree que es aplicar la metodología de diseño de la creación de servicios aportando valor y es exactamente eso? Conocer y entender el proceso su rigor Conozco un poco conozco un poco conozco un poco el método de trabajo planteado conocer más y en profundizar el método para la aplicación en mi estudio conocer una nueva metodología que se pueda aplicar en mi trabajo y un no sé nada que está muy bien si pusieras arriba solo sé que no sé nada sería mejor Alguien también que no sabe nada de diseño de servicios más personas que no saben nada y aquí tenemos aprender que se puede aplicar en la creación de mi empresa varios no sé nada en este en este no sé espero algo de diseño de servicios y que aplicar bien aplicar en mi trabajo van todas juntas diseñar diseñar las relaciones que se establecen en nuestra empresa y los diferentes públicos hay parte de eso casos prácticos bueno no va a haber tantos en este caso casos prácticos pero sí que vamos a diseñar un servicio entre todos esta al revés innovar idear nuevos servicios justamente lo que pretendemos diseño de servicios me sugiere la organización de eventos por lo que comentáis tiene que ver con organizar cosas alrededor de diseño que espera conocer una nueva manera de proyectar y de trabajar bueno sí puede ser utilizado para diseñar un evento pero básicamente es para diseñar cualquier servicio que se da a un cliente ya sea a través de un producto o a través de algo intangible un poco más de conocimiento más allá del intuitivo y espero profundizar en este tipo de diseño para poder reformar mi propio método esperemos dar las herramientas para eso conocer las metodologías y herramientas para desarrollar nuevos conceptos de servicios al cliente lo que es bueno que la presentación que tenemos cubre casi todo esto por lo tanto ahora estoy más tranquilo y luego de todas maneras si creéis que en algún momento yo voy a presentar un poco lo que es el diseño de servicios por qué diseño de servicios y el proceso que nosotros utilizamos para hacer el diseño de servicios si en cualquier momento tenéis cualquier duda queréis profundizar en algo o ir a algún ejemplo por nuestra parte no dudéis en interrumpirme y os explicaremos ¿por qué diseño de servicios? porque hay un florecer de la economía del servicio y un dato del país del periódico El País el 70% de la gente que trabaja en España trabaja en el sector servicios este es un dato del año pasado por lo tanto también va subiendo y todo este crecer de los servicios en nuestra sociedad implica también que deben ser diseñados por querer una diferenciación entonces los productos hoy en día no nos diferencian todos somos capaces de crear productos y lo que diferencian esos productos unos de otros al final es todo el servicio que podemos incluir alrededor de esos productos la tecnología también la tecnología ofrece nuevas oportunidades de servicio y por lo tanto también hay que tenerlas en cuenta cada uno tenemos necesidades personales y los servicios también nos dan esta oportunidad de poder personalizar estos diferentes productos para cada usuario que tengamos otro punto importante es también la sostenibilidad muy en auge hoy en día y los servicios también nos ayudan a crear este tipo de sostenibilidad que necesitamos entonces no solo vender productos sino vender también experiencias y esto está unido con el siguiente punto que hay un cambio de valores entonces no queremos realmente poseer los productos pero lo que queremos es saciar unas necesidades por ejemplo refiriéndonos a la movilidad por la foto no es que queramos quizá tener una bici o en algunos casos sí pero quizá lo que queramos es movernos de A a B entonces lo que nosotros ofrecemos con un servicio al final es esa experiencia el poder que esa gente se mueva la movilidad pero no el producto en sí y eso es lo servicio entonces ¿qué es diseño de servicios? empezando porque es un servicio nosotros utilizamos este gráfico para explicar cómo hay un usuario que hace un recorrido en el tiempo y detrás hay una entidad ya sea una organización una persona un individuo que ofrece un servicio que es el que ofrece el servicio y a lo largo del recorrido del usuario hay diferentes puntos en el cual entran en contacto la entidad y el usuario en sí entonces esto sería el servicio el diseño por otro lado Mancini el diseñador italiano lo define como crear el diseño es una actividad para poder crear artefactos que creen valor para el usuario entonces juntando estos dos conceptos por un lado el servicio y por el otro el diseño ¿qué es el diseño de servicios? hay una entidad y un usuario y hay una interacción entre ellos entonces lo que se quiere con el diseño de servicios es por un lado crear experiencias que sean fáciles de usar y que sean deseables para el usuario y por el otro lado por el punto de vista del cliente que sean experiencias que sean eficientes efectivas y que sean diferentes al resto que hay en el mercado entonces en diseño de servicios trabajamos por un lado desde el punto de vista del usuario y por el otro lado desde el punto de vista del cliente y poder ofrecer estos dos valores para ambos lados y para explicar el diseño de servicios solemos utilizar esta metáfora del teatro y como dice la diseñadora italiana Pacenti también el diseñador de servicios es como un director de teatro entonces se utiliza mucho la metáfora que diseñar un servicio es como dirigir y crear una obra de una película y entonces para crear esta película tienes que hacerte diferentes preguntas a lo largo del proceso el por qué quién cómo y dónde entonces empezando por el lo que el qué crearíamos lo que es el el concepto del servicio la narrativa entonces al final de qué va a ser nuestro servicio cuál va a ser nuestro concepto qué valores queremos ofrecer con ese nuestro servicio eso sería respondiendo al qué la primera pregunta el quién sería definir los roles entonces tenemos diferentes personas en ese servicio y deberíamos definir los diferentes roles que estas personas juegan dentro de nuestro servicio y las interacciones muy importantes que existen entre ellos el cómo sería diseñar la historia entonces las diferentes viñedas que pueden crear esa historia y para ello hay diferentes técnicas que también vamos a profundizar ahora en diseño de servicios entonces definiendo punto por punto cuál va a ser la experiencia del usuario y qué papel vamos a tener nosotros como proveedores del servicio y finalmente dónde el dónde es definir todos los artefactos todos los elementos tangibles que lleven ese servicio entonces todo sea espacio personas productos artefactos impresos que puedan se puedan necesitar para esa experiencia de servicio y esta sería la última pregunta ¿y cómo diseñar un servicio? nosotros utilizamos el siguiente proceso partimos una parte de investigación después una de análisis creamos un concepto una parte de diseño prototipado e implementación entonces aquellos diseñadores que habéis dicho que están muchos por aquí es el proceso de diseño un proceso de diseño pero siempre aplicando diferentes metodologías en los diferentes puntos para crear el servicio en la parte de investigación utilizamos entrevistas contextuales entonces acudimos al sitio donde se va a ofrecer el servicio y a las diferentes entidades involucradas en ofrecer ese servicio e intentamos entender cómo funciona en su día a día hacerles preguntas mientras ellos están realmente trabajando en su papel cultural proofs es otra técnica que utilizamos en la parte de investigación son diferentes pruebas que dependiendo del proyecto se hacen en base diaria o cada semana y nosotros nos comunicamos con los diferentes usuarios sea por vídeo o por también diferentes pruebas de papel y los usuarios devuelven sus resultados también sea por escrito por diferentes pruebas o por grabándose también en vídeo y estas son las cultural proofs triadas utilizamos mucho conversaciones o discusiones entre usuarios entonces siempre con una persona nosotras guiando la discusión y creando conversación siempre intentando crear conversación entre los usuarios y nosotros saliendo un poco de lo que es esa discusión siguiendo una guía marcada anteriormente y por último las sesiones co-creativas de co-creación perdón y en estas sesiones de co-creación hacemos sea con el cliente sea con el usuario e intentamos crear conjuntamente lo que va a ser ese principio esa idea ese concepto de servicio entonces entender las diferentes partes involucradas y poder que ellos también participen en esa creación la segunda fase sería el análisis de toda esta información entonces hemos conseguido un montón de información por diferentes medios diferentes técnicas y pasamos a la parte de análisis en esta parte de análisis utilizamos mucho la visualización el diseño gráfico para poder mostrar todos esos datos que hemos encontrado y poder encontrar esas zonas donde podemos crear valor esos diferentes escenarios donde sería interesante focalizar nuestro proyecto entonces a través de las visualizaciones cogemos todos esos datos y poder representarlos de manera concisa y el tercer punto sería la definición del concepto entonces para la definición del concepto primero definimos los principios de diseño que son muy importantes para nuestro servicio entonces cosas que vamos a tener en cuenta cuando vayamos a diseñar cuál va a ser nuestra oferta de valor entonces qué es lo que le va a dar qué es lo que vamos a ofrecer para el usuario qué es lo que le va a dar valor a nuestro concepto personas es una técnica muy utilizada en diseño de servicios y consiste en definir estereotipos de personas usuarias del servicio entonces a través de la investigación siempre se se identifica una serie de perfiles y lo que nosotros hacemos es crear esas personas en todo detalle desde la edad hasta con quién viven qué es lo que les gusta qué es lo que para después en el diseño tener estas personas estereotipo en mente y poder crear las diferentes experiencias y tener en cuenta diferentes tipos de personas y no solo y que no se nos olvide ningún punto en el servicio en esa experiencia que le pueda faltar a alguno de sus usuarios entonces definir estas personas para el paso siguiente que sería el diseño y en el diseño utilizamos y es muy común la técnica del customer journey quizá muchos ya lo habréis oído también y es marcar el recorrido del usuario entonces en la parte de arriba definimos todos los momentos que ese usuario vive mientras experiencia mientras en utilizar ese servicio sea que nosotros como proveedores del servicio estemos presentes sea que no entonces hay que tener en cuenta que quizá haya momentos en que nosotros como proveedores no los tengamos en cuenta porque no estamos presentes pero al hacer este tipo de recorrido siempre aparecen todos los momentos en los cuales el usuario se encuentre y que quizá nosotros también podamos entrar o podamos asistir después hay otro punto en el que se definen los artefactos entonces los diferentes elementos que ayudan a experienciar ese servicio entonces ya sean objetos todos los canales de comunicación se identifican en otra línea y finalmente las emociones tienen mucha importancia en este tipo de recorrido entonces poder marcar con una línea esas emociones que vive el usuario en un momento alto en un momento bajo para saber cuáles son las sensaciones que tienen esos diferentes usuarios en el recorrido es muy importante también otro ejemplo de un journey entonces los momentos y los artefactos abajo y el siguiente paso sería definir el blueprint entonces el blueprint sería entrar ya más en detalle en los diferentes niveles de la definición de un servicio así como el customer journey se queda en la primera fase en lo que es el usuario la parte de arriba usuario y physical evidence que serían los artefactos en el blueprint pasamos a definir los diferentes actores que forman parte de ese servicio entonces no solo el usuario sino el proveedor del servicio y el proveedor del servicio tiene diferentes niveles de contacto con el usuario en un primer nivel se definen las acciones de front stage entonces todas aquellas acciones que hace el proveedor de servicio en contacto directo con el usuario y hay una línea de visibilidad en la cual aparecen ya las actividades de backstage que son aquellas actividades que las hace el proveedor de servicio pero no está directamente en contacto con el usuario puede estar en contacto puede soportar esas actividades de las personas on stage pero no están directamente en contacto con el usuario y finalmente hay unas actividades que pueden ser fuera de la empresa también de diferentes distribuidores que hay que tener en cuenta para diseñar ese servicio y para asegurarnos que todos los puntos que sean necesarios estén presentes después en la experiencia del usuario entonces con esto permite mapar a través de la experiencia del usuario ver que otras actividades tienen que pasar en la parte de atrás digamos para que eso suceda como lo hemos diseñado y así permite también definir las diferentes actividades para cada actor involucrado en el servicio y esta herramienta también la utilizamos con clientes entonces para poder verificar realmente que todos estos actores es factible lo que se ha diseñado la experiencia y que todos los actores involucrados o los diferentes niveles en el servicio involucrados que se cumplan y que todo el mundo esté en la misma en la misma same page mismo punto el siguiente punto sería el prototipado para testar ideas el prototipado siempre es una técnica que lo ideal sería que aparecería en todo momento en el proceso entonces un proceso iterativo que se siga repitiendo desde un principio ir probando ideas que se vayan diseñando pero en realidad muchas veces se hace después de hacer un primer diseño se hace un prototipado entonces bueno este proceso también que hemos definido es como el proceso ideal sería de diseño de servicios luego dependiendo del de la información de la información que tengamos en un principio gracias de la información que tengamos en un principio podemos empezar desde diseñar un concepto porque ya hemos partido con un análisis una investigación previa o empezar ya desde desde el diseño porque tenemos el concepto definido pero bueno lo que estamos explicando es un poco el proceso ideal de este diseño de servicios en el prototipado utilizamos la técnica del roleplay que es una técnica de teatro entonces poder revivir el servicio o esa parte crítica del servicio la cual estamos diseñando para testear cuáles son los artefactos involucrados en ese momento del servicio ver qué es lo que necesitamos qué es lo que necesitan los diferentes actores entonces cuando tú te metes en el papel de alguien y estás viendo el servicio quizá es mucho más fácil ver realmente lo que es lo que echas de menos qué es lo que necesitas y desde el punto de vista del cliente también por ejemplo en este caso hicimos primero nosotros como DNX actuar una parte del servicio entonces el cliente estaba presente y podía ver cómo actuábamos esa parte y ver qué es lo que está de acuerdo lo que no lo que ella creía que habría que cambiar y después ella entró en la escena entonces ella fue está haciendo su futuro trabajo el servicio que estábamos creando para ella entonces ella pudo vivir qué es lo que he hecho de menos qué es lo que me falta qué son los puntos críticos que tendríamos que pensar mejor y ayuda mucho esta técnica el recrear la escena del servicio y para apoyar hasta el roleplay o incluso simplemente a veces un prototipado de papel o de vídeo es muy útil también para ver qué es lo que hemos diseñado y qué es lo que se podría mejorar o entonces viéndolo tangibilizándolo siempre es más fácil poder llegar a visualizar entonces no solo una maqueta como en este caso pequeña pero también si tenemos un servicio pues recrear el espacio con un prototipo de espacio para poder testear ese servicio y por último sería la fase de implementación en la fase de implementación se definen todos los artefactos entonces todos esos que decíamos que aparecían en el journey y ya son productos personas espacios interfaz todo el tipo de comunicación visual de señalización y por último toda la comunicación sean panfletos sean pósters sean toda la señal ética todo lo necesario y es muy importante que toda esta información se incluya en una guía de implementación entonces todos los detalles que hayamos visualizado a lo largo de diseñar el servicio es muy importante que sean especificados en una guía la cual sea comunicada al cliente y ahora mi compañero Sebastián pasará a explicaros el Creative Provence Solving que es la técnica con la cual enriquecemos este proceso que os acabo de explicar del diseño de servicios bien obviamente hacer una empresa de diseño lo que intentamos hacer todo el tiempo es innovar y ser creativos y poder lograr un mejor producto o servicio la técnica básica para eso y lo que todos utilizamos en algún momento o otro es el brainstorming y también el conocimiento del usuario involucrar al usuario involucrar al cliente y todo ese tipo de cosas qué pasó y qué pasa en el brainstorming por lo general parece muy fácil porque es sentarte a que se te ocurren ideas pero es muy difícil hacerlo en un grupo y sobre todo es mucho más difícil hacerlo con gente que no es diseñador entonces incluir usuarios en un brainstorming incluir clientes en un brainstorming es siempre muy complicado porque siempre se termina en discusiones de que sí que no me gusta que no sé cuánto y que se terminan discutiendo sobre si va a ser verde o verde claro y pasamos horas en eso y no se llega a una solución entonces hay un señor Amin Basadur inventó una metodología que básicamente lo que hizo fue empezar a ver el brainstorming con microscopio y logró establecer ciertas técnicas y una metodología de lograr solucionar problemas de manera creativa ¿vale? básicamente su método de creatividad aplicada se divide en ciertas actividades que es la primera amarilla es la etapa de insight ¿vale? es descubrir cuál es el problema saber qué es lo que queremos hacer definir bien cuál es el problema que tenemos en manos y que tenemos que solucionar y cuáles son las capacidades que tenemos para resolver ese problema ¿vale? ahí hay tres etapas primero buscar oportunidades después el fact finding que es lo que vamos a hacer acá en este taller que es de encontrar los hechos que existen es decir tenemos en la empresa tenemos esto podemos hacer esto otro nuestros clientes son así ¿vale? y definir el problema y tenemos un problema de que queremos hacer esto otro queremos hacer esto otro ¿vale? luego viene una parte de ideación donde se nos ocurren las ideas de cómo solucionar esos problemas que encontramos y cómo solucionarnos con los hechos que tenemos y una parte de implementación ¿vale? porque siempre después de que se sale de un brainstorming todo el mundo sale y ¿qué hay que hacer ahora con esto? ¿vale? no se sabe quién tiene que empezar qué tiene que hacer qué qué es más importante eso también siempre es todos los si hay diseñadores de web aquí sabrán que viene el de marketing y dice que el banner es lo más importante viene el de el de ventas y dice que el registro es lo más importante y todo el mundo quiere poner todo arriba y todo al mismo tiempo y todo pierde relevancia al fin y al cabo ¿vale? entonces esta es una manera de lograr ordenar todo eso y establecer un plan y de poder solucionar el problema de manera creativa y todo esto se basa en una idea muy simple que es la de bueno no se lee que está en rojo la de divergencia que está a la izquierda y convergencia que está a la derecha ¿vale? y el diferir el juicio que es la traducción en español ¿cómo es esta manera? ¿de qué se trata esto? es simplemente de orientar el brainstorming y dedicar un momento a que se te ocurren ideas y dedicar cortar decir hasta aquí llegamos que se nos ocurren ideas y de aquí en más vamos a evaluar esas ideas ¿vale? ¿qué pasa? generalmente en un brainstorming a alguien se le ocurre una idea y a otro se le ocurre que le dice que no que no es buena y dice ah podría ser azul no porque azul queda mal pero entonces es azul más claro y termina en una discusión eterna que nunca termina ¿vale? lo que se hace en este tipo de workshops es establecer una primera etapa que es de divergencia que se ocurran cosas cortamos y hay una segunda etapa donde se eligen cosas ¿vale? de una manera ordenada y lo vamos a hacer hoy así que lo van a ver ¿qué pasa en la etapa de divergencia? es una manera no evaluativa este ni lógica de pensar ¿vale? es no voy a poner filtro a lo que se me ocurre si se me ocurre que venga Superman a salvar el mundo voy y pongo que venga Superman a salvar el mundo y nadie puede decirme que eso está mal que eso es imposible o ese tipo de cosas ¿vale? no hay que preocuparse por tener razón y nada de eso es una idea es una manera de generar muchísimas ideas muchísimas 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 con mayor cantidad posible mejor buscar opciones radicales imposibles ¿vale? porque después a raíz de eso las vamos a ir definiendo de etapa a etapa y se van refinando y terminan en una idea concreta ¿vale? pero al principio no hay por qué restringirse a cosas que no sabemos si es una restricción o no todavía ¿vale? y después lo que se hace en la etapa de convergencia es por ejemplo salen a la superficie cosas comunes pero que todo el mundo tenía alguna pequeña variación en cómo decirlas ¿vale? este tiene que ser azul tiene que ser celeste tiene que ser azul claro tiene que ser azul índigo bueno más o menos el tono viene por azul o sea eso es algo que podemos sacar de estos talleres y que parece muy simple pero al fin y al cabo te salvan el día porque esas definiciones muy simples en las que todo el mundo está de acuerdo son las más importantes para un proyecto bien y se genera también dentro del equipo un criterio en el cual de la manera que evaluar las cosas porque al llegar al taller o llegar a este punto todos tenemos nuestra propia manera de ver las cosas y al ver como los otros piensan y al ver que lo que ocurre siempre es se empiezan a asociar diferentes ideas vemos ahí 50 ideas ¿qué pasa? sobre todo a las personas que de negocios y ese tipo de cosas les es muy difícil explicarse en conceptos de diseño o sea no tienen el lenguaje de diseño que tienen los diseñadores para hablar tienen su propio lenguaje que se utiliza de otra manera y si juntamos diseñadores usuarios gentes de negocios gentes de marketing todos van a hablar diferente pero al ver las ideas y al ver como se agrupan y que todos tienen un concepto similar todos empezamos a tener la misma manera de evaluar las cosas y ahí se logra mucho mayor consenso explicado esto y lo van a ver súper claro cuando lo hagamos porque es muy simple de hacer vamos a empezar ya si empezamos ya no tenemos más tiempo a hacer el problema de hoy como ya ven aquí ya hay una especie de journey de que es lo que va a ocurrir bastante básico y vamos a trabajar sobre ello entonces el proceso que vamos a seguir es el proceso que os explica el diseño de servicios pero incluyendo esta metodología que acaba de introducir Sebastián entonces vamos a utilizar para la parte de research una divergencia convergencia para encontrar hechos entonces nuestra research yo os pasaré unos papeles para definiros o dar un poco de inspiración en hacer esa investigación como no tenemos tiempo de salir a la CAI y hacer investigación lo haremos aquí internamente con nuestra experiencia previa después en la parte de análisis haremos otra vez una convergencia divergencia de hechos y de ideas que os iremos explicando a lo largo del proceso y después pasaremos a crear ese servicio será todo muy rápido e intensivo de mañana pero esperemos que sea útil para vosotros también entonces por para presentaros el problema os proponemos dos tipos de problemas una para cada equipo entonces sería el proveedor del servicio una aseguradora nosotros usuarios vamos conduciendo nuestro coche y por un lado el equipo digamos el equipo A tu coche te ha dejado tirado en mitad de la nada entonces bueno hay algún problema con el inglés perdonad que esté todo en inglés pero este workshop lo habíamos preparado para hacer en San Francisco la semana pasada y entonces por eso está todo en inglés si hay cualquier problema con el inglés lo traducimos en el momento no sé si bueno lo vamos traduciendo en el momento y entonces este grupo sería mi coche me ha dejado tirado en la mitad de la nada y el grupo B sería he tenido un accidente entonces utilizando este journey o este esquema de journey que os hemos preparado que sería un poco definiendo los puntos grandes de este tipo de experiencia entonces voy conduciendo mi coche tranquilamente una fase anterior a que tenga el problema y de repente se presenta el problema entonces por una parte el coche me ha dejado tirado o he tenido un accidente después pasamos a buscar una solución como usuarios qué es lo que hacemos cómo encontramos esa solución y finalmente alguien lo soluciona por nosotros cómo lo solucionan qué pasa entonces vamos a partir por definir esos hechos que encontramos en cada una de las etapas después los retos y finalmente las ideas ¿te parece? las cosas lo solucionan lo solucionan es la solución más que hay Una noche cualquiera, frente al televisor, dispuestos a ver Gran Hermano, un capítulo más. Vincent y un amigo muy especial están viendo la televisión. Tu amigo invisible, nunca habías ido de viaje, te habías quedado tirado y has tenido que esperar más de dos horas a la grúa. Con ese servicio no tardarás más de diez minutos. Llama a tu amigo invisible, tu red solidaria de ayuda en carretera. 902-112-012. Es gratuito. Vincent, al cual el anuncio le ha llamado mucho la atención, dice... Hostia, macho, ¿ha visto? Es cojonudo, ¿eh? Tío, son tonterías. Te quedas tirado y en diez, quince minutos están ahí dudado. ¿No? Llama a ver, pero luego me cuentas. Sí, sí, yo voy a llamar, claro, ahora mismo nada más. Vincent marca rápidamente el teléfono e inmediatamente le atiende una teleoperadora. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, aquí la red de asistencia en carretera, amigo invisible. ¿En qué puedo ayudarle? Pues mira, yo quería, acabo de ver el anuncio del amigo invisible y quisiera solicitarlo, porque me parece muy... Dígame sus datos, dígame su dirección y en diez minutos se me hará esta suscripción y en veinticuatro horas me llegará su dispositivo a casa. Datos, datos, datos. Una pregunta más, por favor, señorita. ¿Cuándo voy a recibir esto en mi casa? En veinticuatro horas, no tengo una serie de interés. Ah, muchísimas gracias. Pasa la noche y el amigo, o sea, el artefacto viene. Hola, soy el artefacto. ¿Artefacto? Sí. Hostias, tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, ya pasa el pie más que no hay más. ¿Eres fácil de usar? Muy fácil. ¿Fácil de instalar? Muy fácil. Venga, pues me lo quedo. Gracias. Tiene buena pinta. Pasan los meses y Vincent es comercial, se dirige una mañana fría y con nieve a Benaske y en su coche con su hijo. Burrún, burrún. Burrún, burrún. ¡Maldición! ¿Qué ocurre? Si bien es cierto que soy holandés y tengo, y suelo tener en cuenta todas estas cosas, hoy no he repostado gasolina. Joder, el puto Xara este de mi mujer. No funciona la luz, me he quedado sin gasolina. Sí, sí, ya lo soluciono, espera. El niño está dando la matraca. Y de repente Vincent se acuerda de algo. Pero tengo mi dispositivo. Fácil de usar. Vincent, pulsa el botón. Y oh, sorpresa, de repente a par. Soy el dispositivo de tu amigo invisible. Perdón. Sí, tienes que hacer doble papel porque la mía ha estado... Vaya. Usted ve una pantalla táctil y está viendo cuatro coches que están cerca de su situación. Pulse, por favor, una de ellas. Pulsa una Vincent y de repente... A diez minutos hay un coche que tiene... Otra premia. Uy, está aquí cerca, pues me apunto yo. Pum. A ver, te pidió una respuesta. ¿Más? Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿He contado? Mira, veo que estás muy cerca y me he quedado sin gasolina. ¿Sin gasolina? Sí. Sí. Sí, te podías acercar y ayudarme. ¿Qué te llevo? ¿5 litros? Bueno, depende del precio, macho. Antes más clavado. El niño llora. El niño llora para que te más presione. Atención. 5 litros, venga. Sí, claro. Vale. Después de una situación muy incómoda, Vincent, de forma muy sencilla, ha contactado con un amigo. Este se dispone a llevarle la gasolina. Voy para allá. Hola, gracias. Quiero usted pasar el rato, mientras pasa el rato, jugar un poquito al Tetris, Mario Bros, etcétera, etcétera. Pulse sí. El niño se entretiene, deja de tocar los cojones y de repente aparece rápidamente el amigo. ¿Qué ha pasado, criatura? Oh, qué rápido ha venido. Gracias. Aquí tienesla. Gracias. Una gasolina y una manta, por si el niño tiene frío. Muchísimas gracias. ¿Cuánto te debo de la gasolina? Pues son 5 euros, da igual. La situación que era muy incómoda se ha resuelto de forma efectiva, rápida y encima la red social se retroalimenta. Vincent en algún momento seguramente ayudará a algún otro compañero. Pero además, no solo eso, Vincent puntúa, ¿cómo ha sido el servicio? Ha recibido una puntuación de 5. Sobre 5. Ya me quedan menos puntos para las sartenes. De esta forma, todos contentos y encima recibirá el buen amigo, recibirá una bonificación en su seguro. Muchas gracias. El servicio es el seguro Simpli, ¿vale? Es un seguro incluido en la compra del coche. Básicamente, uno no se tiene que acordar que tiene que comprar el seguro ni pagarlo todos los meses y nada. Ya viene incluido en el coche. Y es una caja negra personalizable que tiene todo. Todo lo sabe. Entonces, si uno tiene un accidente, la caja negra se ocupa de los principales problemas que teníamos, ¿vale? Que es el de localizar a las personas queridas que yo tengo que localizar para avisarles que tuve un accidente. O recibir las instrucciones de qué hay que hacer. ¿Vale? La caja se hace de todo. Entonces, cuando voy a comprar el coche, Merche viene a comprar el coche, selecciona el color y dentro de las cosas que seleccionas, ¿qué seguro tiene? Y se le instala esta caja, donde se le preguntan ciertas preguntas de a quién avisamos en caso de que tengas un accidente, cuál es tu seguro médico, etc. Entonces, tiene el coche donde va a estar muy alterada y horriblemente mal. Entonces, la caja negra le va a mandar un mensaje que va a estar conectado al audio del equipo o al sistema de GPS. Y le va a decir, ok, ya subimos que tienes un accidente. Enviamos todos los datos. Sabemos dónde estás. Te vamos a llamar en cualquier momento. En ese preciso instante, viene el operador que la llama por teléfono y le dice, Merche, está todo bien. No te preocupes. Sabemos dónde estás con el accidente. Si el otro es cliente, ya saben con quién tuvo el accidente. Le dicen que se van a encargar de todo. Pásame con la persona que tuviste el accidente. Se la pasan a la persona que tuviste el accidente. Y dicen, ah, que tuve un accidente, cargale eso. Tranquila. Merche, que no puede hablar ahora porque está un poco alterada, tuvo un accidente con usted. Ya creo que lo saben. Tiene un seguro con tales características que tiene todo incluido. Se va a encargar de todo. No se preocupe. El procedimiento es el procedimiento que haya que hacer, según el caso. Devuelve el teléfono a Merche. Devuelve el teléfono. Ay, gracias por solucionarme todo. No sé cuánto. Señora, Merche, está bien. Sí, bueno, me duele un poco el cuello. No sé cuánto. Bueno, no se preocupe que le vamos a mandar un chofer que la va a acompañar el resto del día. Ay, muchas gracias. Bien. Espera un poco, saca su sillita, que antes, perdón, me he olvidado, número uno. Junto con la cajita le damos una sillita plegable con el loguito del seguro para que tenga en el baúl. Entonces, cuando tiene que esperar que llego, saca su sillita, se sienta fuera del coche con el seguro. Y la gente que pasa por al lado, claro, dice, joder, qué seguro. Llega el conductor de traje, corbata, con el loguito del seguro. Sí, 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 un amor. George Clooney. Y dale con George Clooney, todos con George Clooney. Acá también están todos. Entonces llega el conductor y la conduce a Merche, a donde quiera, durante todo ese día. La deja en la puerta de su casa y le dice, señora, muchas gracias, nos vemos. Y de esa manera logramos no solo que Merche supere todo el trauma del choque, sino que su última experiencia es una experiencia larga y muy positiva. De que la lleven a todos lados y no tenga que conducir ella por George Clooney. Y llega a su casa y habla con Enrique, que es su marido, y dice, no sabés, qué lindo día que tuve hoy. Chan, chan. Bueno, quiero agradecerle a todos por este premio. Los productores, guión, maquilladores. Gracias por haber venido, espero que hayan disfrutado y aprendido algo. Y que... La próxima.